Hola amigos, ¿por qué es importante en el proceso de reinserción incorporar las meditaciones, las devociones? El parar un momento en el día, constantes como el amanecer, para reflexionar, para hablar con uno mismo, hablar con la naturaleza, es decir, o pensar sobre la naturaleza. Y sobre todo acercarnos a una meditación constante que nos va a servir de mucho para hacer las paces con nuestra enfermedad. Vamos juntos a conseguir un hábito devocional. Gracias.